Por ahí el problema mayor que tenemos es el tema de las motos, el tema de los escapes libres y bueno, concientizar a la gente más que nada de las reglas de tránsito normales que por ahí no están acostumbrados a acatar, eso es principalmente. ¿Se hacen muchas multas al respecto? Se hacen multas por falta de casco, la falta de carnet ya es una falta que por ahí ya se está, la gente está más concientizada, viene, hace el carnet, hay multas por, en su momento se trabaja con alcoholímetros que también se hacen multas por eso, y principalmente es eso, el tema de las motos, el escape libre, falta de casco y eso es lo que más se trabaja acá. ¿Y cómo les fue en la reunión que mantuvieron con ciudades del Alto Valle Este para aunar criterios y mejorar la cuestión del tránsito? Bueno, yo tuvimos una reunión ahí en Villa Regina, de Cervantes a Chichinales, bueno, Chichinales no estuvo presente, pero bueno, la idea es esto, aunar criterios, intercambiarnos información, crear algún comité de tránsito como está en Cipoleti, pero la zona de esta, y bueno, tenemos por ahí problemas que, a ver qué pasa, el tema del carnet, por la ley, estamos todos adheridos a la ley nacional de tránsito, el carnet tiene que ser domicilio de la localidad, tenemos algunas localidades vecinas que por ahí otorgan carnet a personas que tienen domicilio en otras localidades, entonces esto genera un problema. Hoy Caminera eso lo está resolviendo porque directamente lo retiene el carnet cuando no coinciden los domicilios, pero bueno, la idea es que por ejemplo, si en Regina alguien tiene retenido el carnet por tener tres multas alcolímetro, que no haga una exposición, venga el ingeniero Huergo, haga el cambio de domicilio y saque el carnet. ¿Eso se ha detectado? Sí, se ha detectado y es porque justamente, generalmente nos pasa con algunos municipios vecinos que, bueno, que se conocen o personas que sí tienen inconvenientes con el tránsito, van a otro municipio, sacan el carnet. Hacen hasta el cambio de domicilio hacen, pero bueno, es evitar esto a través de oficios, bueno, ahora nos intercambiamos mails para hacer algo más expeditivo que no sea un oficio, porque un oficio por ahí te tarda 20 días. Pero bueno, sí poder hacerlo telefónicamente o vía mail para... Y quedamos, la próxima reunión se va a hacer el 2 de septiembre acá en Ingeniero Huergo.